¡Cuida! 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 ¡Dale, dale, dale! ¡A partir de acá! ¡Eh, viene volviendo! ¡Vale, dale, dale! ¡A partir de acá! ¡Vale, dale, dale! ¡A partir de acá! ¡Vale! ¡A partir de aquí! ¡Ah, da el paso! ¡Amén! 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 Ese en base, el último, la putada, hay que darlo bien. Antes el base, antes se lo da el base. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, Vecic! ¡Vamos! ¡Vocat! ¡Vocat! ¡Vocat!ソ assignment ¡Vocat! ¡Anda, solo! ¡Solo, anda! ¡Gol! 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 ¡Cierra para agüita! ¡Cierra para agüita! ¡Ya, dale! ¡Acepta, dando patica ya! ¡Suscríbete!